Dile a la mañana que se acerca Mi sueño, que lo que se espera Con paciencia se logra Nueve horas a París Viajé sin saberlo Y cruzé por Rusia con escala En tu boca Yo canté tu bachata Aquí en Fukuoka Tu bachata en Fukuoka Y una tarde serpinto De canvas el cielo Caminé en la playa de Momochi mi angelo Y se me escapó una sonrisa Del alma Aquí me enseñó Agreato, goza, intacio Canté tu bachata Aquí en Fukuoka Pa' bailar contigo Pa' bailar Se me alegra la nota Eh Quiero cantar contigo Quiero Una bachata en Fukuoka Una bachata en Fukuoka Soñar contigo Soñar contigo Gracias por ver el video.